Hola pequeñas, hoy vamos a trabajar lo que es coordinación y equilibrio. Iniciamos. Vas a realizar la siguiente canción, lo que yo diga vas a hacer lo contrario. Repítelo dos veces. Yo tengo un tren que va para arriba. Yo tengo un tren que va para abajo. Yo tengo un tren que va para arriba. Yo tengo un tren que va para abajo. Para arriba. Para abajo. Para arriba. Para abajo. Para arriba, para arriba, para arriba. Para abajo, para abajo, para abajo. Yo tengo un tren que va para abajo. Yo tengo un tren que va para arriba. Yo tengo un tren que va para abajo. Yo tengo un tren que va para arriba. Para abajo. Para arriba. Para abajo. Para abajo, para abajo, para abajo. Para arriba, para arriba, para arriba. Yo tengo un tren que va a la derecha. Yo tengo un tren que va a la izquierda. Yo tengo un tren que va a la derecha. Yo tengo un tren que va a la izquierda. A la derecha. A la izquierda. A la derecha. Yo tengo un tren que va hacia adelante Hacia adelante Hacia adelante Para la clase vamos a ocupar una cubeta, un palo de escoba o una cuerda y una bolita de papel. Para hacer mi bolita de papel voy a ocupar hojas recicladas. Voy a tomar la primera hoja y la voy a hacer bolita. Tomo la segunda hoja, enrollo la primera bolita y le voy dando forma. Voy a ocupar aproximadamente 4 hojas de papel reciclada. Recuerda ir dándole forma a tu bolita de papel. Por último voy a tomar cinta masking y la voy a enrollar. Para que cuando la esté ocupando no se deshaga la bolita de papel. Y de esta manera queda nuestra bola de papel. Ok, vamos a ocupar nuestra bolita de papel. Primer ejercicio la voy trasladando rodando con una mano y con la otra. Ahora, llego a nuestro límite y la aviento a la cubeta. Tiene que entrar. Regreso trotando. Segundo ejercicio. La aviento y la cacho. Siguiente ejercicio. La aviento y salto y la cacho. Ahora, con las palmas de mis manos, voy pasando la bolita de papel de una a otra. Si no llega a entrar, tengo que repetir el ejercicio. Ahora, con la mano derecha, con la palma la voy aventando y la voy cachando. Cambio con la mano izquierda. Ahora, voy caminando y cada vez que mi pie pasa adelante voy pasando la bolita de papel por atrás de mi pie. Mano derecha estirada con la palma, viendo hacia abajo. Coloco la bolita de papel arriba y empiezo a caminar. Procura que no caiga la bolita de papel. Cambio. Ahora, con la mano izquierda. Cada ejercicio lo vas a realizar tres veces. Estiramiento. Voy a abrir compás y voy a tocar en el centro. Cada ejercicio lo vas a hacer 12 segundos. Cambio. Voy a pasar a la punta de mi pie derecho con mis dos manos sin doblar rodilla. Cambio a la otra pierna. Ahora, voy a tocar las dos piernas. Cambio. Junto piernas y toco puntas. Cruzo pierna derecha y toco puntas. Cambio. Cruzo la pierna izquierda y toco puntas. Cambio. Cambio. Te puedes apoyar de algo y jalo talón hacia atrás de pierna derecha. Cambio. La otra pierna. Giro cintura hacia el lado izquierdo. Cambio. Giro cintura hacia el lado derecho. Brazos. Jalo brazo al frente. Cambio. El otro brazo. Gracias. Recuerda mandarnos tu video. Adiós. D poy. Gracias por ver el video.